La medalla que grabé en forma de corazón Con tu nombre y con el mío y la flecha del amor En mi cuello la tendré como un símbolo de amor Por nuestras almas unidas voy a partirla en dos La medalla que grabé en forma de corazón Con tu nombre y con el mío y la flecha del amor En mi cuello la tendré como un símbolo de amor Por nuestras almas unidas voy a partirla en dos La medalla la compré trabajando con sudor Como un recuerdo divino la llevo en el corazón La medalla te la di con la fecha del amor Y con la media medalla te entregué mi corazón La medallita yo la he partido y te la doy con la mitad del corazón Y grabadito pa'l nombre mío con una flecha que te dice de mi amor La medallita yo la he partido y aquí en mi pecho llevo la otra mitad Dame la media de tu medalla Que juntaremos nuestra felicidad La medalla te la doy con la mitad del corazón Te entregué en la puerta de la iglesia Para que Diosito sepa el amor que te profeso Y después del beso aquel infeliz con tu medalla Nos amamos con pasión hasta que llegó el alba La medallita yo la he partido y te la doy con la mitad del corazón Y grabadito pa'l nombre mío con una flecha que te dice de mi amor La medallita yo la he partido y aquí en mi pecho llevo la otra mitad Dame la media de tu medalla Dame la media de tu medalla Que juntaremos nuestra felicidad Que juntaremos nuestra felicidad La medalla te la doy con la mitad del corazón Escúchame lo que yo te voy a decir Ven siéntate y presta mucha atención Tampoco quiero que estés triste tú por mí Eres mi amor Escucha hijo pronto me tengo que ir No aguanto más y no puedo resistir Mi corazón está cansado de latir Ya no volveré más Fueron palabras que mi madre me dejó Pórtate bien hijo Pórtate bien hijo nunca hagas mal Yo de muy niño te enseñé lo que es el bien Ya eres grande y te tienes que cuidar En pocos días la muerte se apoderó Y fue muy triste la vida sin mi mamá Maldita enfermedad que se la llevó Oh, aún recuerdo las palabras de mamá Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hijo tú eres el mayor Ahora quedas a cargo en el hogar Cuida muy bien de todos tus hermanos Ya no volveré más Fueron palabras que mi madre me dejó Pórtate bien hijo nunca hagas mal Yo de muy niño te enseñé lo que es el bien Ya eres grande y te tienes que cuidar En pocos días la muerte se apoderó Y fue muy triste la vida sin mi mamá Maldita enfermedad que se la llevó Aún recuerdo las palabras de mamá No sufras por amor amigo mío No debes castigar tu corazón No llores por amor amigo Cuéntame de tu dolor Maldita enfermedad que se la llevó Cuéntame amigo mío de su amor Con mi guitarra voy a calmar tu dolor Sé que la extrañas, sé que la amas Cuéntame amigo mío de su amor Puse a su pie su mundo de caricias Mi corazón entero le entregué Pero hoy la vida se ha burlado Y un desamor se ha quedado en mi piel No sufras por amor amigo mío No debes castigar tu corazón Tal vez sean las cosas del destino Que camines solitario y sin su amor Su amor Su amor Música 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 Con una lágrima de Dios Dios en su mejilla Y el beso frío de una desilusión Solo en penumbras se han quedado Todos mis versos, mis sueños y mi amor No sufras por amor amigo mío No debes castigar tu corazón Tal vez sean las cosas del destino Que camines solitario y sin su amor Su amor Su amor Su amor Te doy mi voz Te doy mi voz Yo te doy mi voz Nunca lo entendí Tú me diste todo y yo jamás te daba lo que merecías Cuántas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía Mientras más buena eras tú conmigo yo más te ofendía Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más y te empiece a besar No valoré lo que me dabas, tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar No valoré lo que me dabas, tu corazón lastimaba Nunca lo entendí Tú me diste todo y yo jamás te daba lo que merecías Cuántas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía Mientras más buena eras tú conmigo yo más te ofendía Siempre te ignoré Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar, yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más y te empiece a besar No valoré lo que me dabas, tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano te perdí Me va a pesar Yo sí, 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 sí Ya de plano te perdí URB Música Nuestro amor es tan puro y verdadero Nuestro amor brilla con la luz del cielo Sabes tú, en tus ojos me desvelo Y al besar, tus labios son como el fuego Hoy quiero confesar que te amo Que tú eres mi presente y mi pasado Besar tu boca en flor en el ocaso Y aquella noche oscura y en mis brazos Te amaré, dulce amor Música Nuestro amor brillará con tu dulzura Y en mi voz, la poesía que te alumbrará Hoy quiero confesar que te amo Que tú eres mi presente y mi pasado Besar tu boca en flor en el ocaso Y aquella noche oscura y en mis brazos Te amaré, dulce amor Te amaré, dulce amor Y aquella noche oscura y en mis brazos Y aquella noche oscura y en mis brazos Y aquella noche oscura y en mis brazos Sabes tú que mi canto vive en tu amor Y en mi voz tu caricia se hace en canción Sabes tú que me apena cuando no está Porque en ti encontré la felicidad Y me das tu belleza en coco de miel Y me das el sabor de un amanecer La pasión que nos hace arder Sabes tú Sabes tú Dulce amor, necesito quedarme en vos Y vivir anidando en tu corazón Sabes tú que me apena cuando no está Porque en ti yo encontré la felicidad Y me das tu belleza en coco de miel Y me das el sabor de un amanecer La pasión que nos hace arder Sabes tú Sabes tú Sabes tú Sabes tú Si te brindé Con el amor Con el alma en cada beso te soñé Y el amor Mi amor Que juramos aquel día se quedó En los sueños Que soñamos que soñamos una vez Y el corazón Y el corazón al olvido Solitaria mi vida quedará Si te vas Si te vas Nuestra historia Será un sueño Nada más Nada más Música 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 Solitaria mi vida quedará Si te vas, nuestra historia será un sueño Nada más, late mi corazón solo por ti, amada mía Tu besos llenará mi soledad Y mi amor te esperará Vuelve a mí, mi amor Por ti Vuelve a mí, mi amor Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Tu naciste para mentir Pero la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Porque quemé mis manos en el fuego por ti Me defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor Jamás serás infiel Yo que te entregue el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fingidos y perfectos Rondando por mi pie Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Porque quemé mis manos en el fuego por ti Me defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor jamás serás infiel No has de ser No has de ser No has de ser No has de ser Deshojando la flor del recuerdo, me encontré con un cálido amor Que me huele a bellos jardines, donde un día de amor floreció Hoy quisiera saber si el olvido, se fundió en tu piel y tu amor O si abierta la herida de sangre, por el beso que fue nuestro adiós Que ha quedado la flor del romance, la que un día plantamos los dos A mi sol este azul jazminero, que marechito recuerda tu amor Porque llevo un destino del río, porque nunca pensé en regresar Es que evoco tu aroma en mi canto, y en mi canto tu nombre carnal Soy un río que sigue su cauce Entregando frescura al pasar, y tú eres la noche que espera Algún día tener claridad Te ha quedado la flor del romance, la que un día plantamos los dos A mi sol este azul jazminero, que marechito recuerda tu amor Porque llevo un destino del río, porque nunca pensé en regresar Es que evoco tu aroma en mi canto, y en mi canto tu nombre carnal Y en mi canto tu nombre carnal No voy a olvidarme, no quiero olvidarte Te dije al oído en aquella tarde Porque solo mueren las cosas que olvidamos Y por más que pase el tiempo, siempre, siempre voy a recordarte Te dije al oído en aquella tarde Y por más que pase el tiempo, siempre voy a recordarte ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que partiera Dijiste te amo, como si no lo supieras Te pienso y te extraño, y me hace mucho daño Fui a la iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flores a un cementerio Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Desperto, angustiado Y todo ha terminado Siento el perfume de la tristeza Que me acompaña hoy con tu ausencia No quiero olvidarme, no voy a olvidarte Te dije al oído Te dije al oído y es una promesa Hablamos un rato, antes que partiera Dijiste te amo, como si no lo supieras Te pienso y te extraño, y me hace mucho daño Te pienso y te extraño, y me hace mucho daño Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Porque en mi corazón Sangra una herida de amor Porque en mi corazón Porque en mi corazón Sigue latiendo por vos Sigue latiendo por vos Sigue latiendo por vos Sigue latiendo por vos Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Nunca podré olvidarlo Nunca podré olvidarlo Nunca podré olvidarlo Sigue latiendo por vos 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 Sigue latentes Hoyadores Te vamos a recordar Lo que fuiste en vida Triste es no verte mas Mamá Ah Ah La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música 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 Es bonita la vida mas quiero vivir Para todos Para todos casi nunca es la felicidad Música Es por eso que quiero amarte cada día mas Que me abrace la suerte y que seas la eternidad Música En tus ojos la miel de mi vida, todo nuestro amor El amor de mi vida eres tú Con miradas y gestos nos entendemos tú y yo Las caricias y besos nos hacen vivir al amor Esa eres tú mi reina En esta canción Vieja, viejita mía, tus besos son como la miel Como la lluvia, el sol y el atardecer Carita nostalgiosa, arruga que quebran la piel Manos sencillas que amor le dan a mi ser Mi guitarra y mi canto entonan en esta canción Por vos mamita con todo el corazón Mamá quiero abrazarte y darte besos en la sien Sentirme niño otra vez cerca de vos Llorar en tus rodillas, besarte las dos mejillas Y decirte lo agradecido que estoy Para las madres queridas De parte de sangre nueva En tiempo de ausencia yo siempre te recordaré Y en día de lluvia en tu memoria cantaré Mamá vieja querida, mirada a ti, viejos café En primavera una flor por ti elevaré Mi guitarra y mi canto entonan en esta canción Por vos mamita con todo el corazón Mamá quiero abrazarte y darte besos en la sien Sentirme niño otra vez cerca de vos Llorar en tus rodillas Llorar en tus rodillas, besarte las dos mejillas Y decirte lo agradecido que estoy Llorar en tus rodillas, besarte las dos mejillas Y decirte lo agradecido que estoy Hoy